Un hombre de 37 años de Palmero Bay identificado como Drew Curtis Sykes en frente a cargos federales de intento de asesinato tras abrir fuego con un AK-47 contra los agentes que fueron a arrestarlo en el Parque Nacional Everglades el domingo. Investigadores respondieron a una llamada de violencia doméstica en la que observaron magulladuras y marcas en el rostro de la presunta víctima de Sykes. Luego fueron a buscarlo al parque donde este disparó a los agentes antes de entregarse.